Hola amigos de YouTube, hoy les enseñare a como instalar y configurar el equipo TP-LIN BAA701ND en modo cliente, aqui tenemos el equipo, es de una antena, el inyector de corriente y datos POE, el adaptador de corriente de 12 voltios y usaremos para esta demostracion dos cables UTP. Bien amigos continuaremos con la instalacion, bien tomamos un cable UTP, uno de los extremos lo conectamos aqui en donde dice POE, el otro extremo del cable UTP lo conectamos al puerto LAN del equipo, muy bien, tomamos el otro cable UTP, un extremo lo conectamos en el puerto LAN del inyector de corriente y datos POE y el otro extremo lo conectaremos a nuestro computador UCPU, en este caso lo conectare a mi laptop, bien aqui les demuestro, tomamos adaptador de corriente de 12 voltios y lo conectamos al inyector, bien continuaremos con la configuracion de modo cliente, bien vamos aqui al icono del computador chiquito, damos clic derecho, abrimos el centro de redes y recursos compartidos, luego a cambiar configuracion del adaptador y aqui en ethernet damos clic derecho, propiedades, elegimos la opcion protocolo de internet version 4 y damos a usar la siguiente direccion IP, 192, 168, 0 y cualquier numero del 0 al 254 elegimos el 60 para esta demostracion, mascara de su red es 255.255.255.0, puerta de enlace predeterminado es 192.168.0.254, esta puerta de enlace predeterminada es la direccion IP de fabrica que viene en el equipo, le damos aceptar, aceptar y vemos que se identifico una red, red 4, una vez realizado este paso abrimos un explorador, una vez abierto el explorador tenemos que escribir la puerta de enlace que es 192.168.0.254, aceptar, bien aqui nos pide un usuario y una contraseña, de fabrica el usuario es admin y la contraseña igual, le damos acceder, bien procedemos con la configuracion en modo cliente, aqui tenemos que darle next, aqui elegimos la opcion cliente, le damos next, aqui tenemos que elegir la opcion survey, para identificar a que red nos vamos a colgar, bien aqui elegimos la trasera red, wifi saavedra y su numero de celular, la señales 38db, un canal de transmision 5 y no hay seguridad, esta libre, le damos a conectar, elegimos la region que es peru, elegimos el seguridad mod, esta es la contraseña, como habíamos visto no habia seguridad, bien le damos en next, le damos en next, aqui nos muestra un resumen de la configuracion que acabamos de hacer, nos dice que esta en un modo de operacion cliente, estamos con la red wifi saavedra y el numero de celular, la mac del equipo, del proveedor, y no hay contraseña de seguridad, bien, aqui nos dice por favor, clic en finalizar y presionar el boton de reboot, para guardar los efectos de configuracion, le damos en reboot, aceptar, tenemos que esperar que llegue al 100%, bien, aqui vemos que se completo al 100% y nos abrio mas opciones, empezamos a revisar cada una, bien, aqui hay mas informacion del resumen de la configuracion que hemos hecho, aqui nos dice que la operacion modo, es cliente, nos da una señal de 28db, un canal de transmision de 5, y vemos que ya aqui hay una estadistica de trafico, y como ya hay estadistica de trafico, no va a ser necesario de abrir las demas opciones, pero hay un problema, aun vemos aqui el triangulo amarillo, que nos indica que no tenemos acceso a internet, el siguiente paso, es volver a la tarjeta de red, entramos a propiedades, protocolo de internet version 4, y reemplazamos el 0 que esta aqui, escribimos 50, y 254, por 1, esta nueva puerta de enlace predeterminada, 192.168.50.1, es la puerta de enlace del servidor microtik, que el proveedor esta utilizando, bien, aceptar, aceptar, aqui vemos que se esta identificando una nueva red, y vemos el triangulo acaba de desaparecer, y nos dice que ya hay acceso a internet, vamos a verificarlo con el navegador, abrimos una nueva ventana, entramos a youtube, y aqui se abre la ventana, elegiremos un video, y aqui vemos, que ya hay tráfico de internet, bien amigos, alguna consulta, por favor escribirlo en comentarios, si te gusto el video, dale like, y suscribete, gracias.